Y que pasa mi gente, les he hablado Ragan y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light De estos rapiditos y que os encantan y yo lo sé, yo lo sé que os encantan Y bueno, en este caso es un docket de esos que os gustan de que dan armas legendarias Pues bueno, en este caso, como siempre vais a tener en la descripción la página en la cual os vais a tener que meter Y como estaréis viendo en pantalla, entramos en la página, os registráis si no estáis registrados Y si no entráis en vuestra cuenta, vais al apartado de vincular plataformas Vinculáis vuestra plataforma, ya sea Xbox One, Steam, Playstation 4, la que queráis, la que tengáis Y hecho esto, vais a canjear y luego en canjear escribís Auron Correcto, correcto, Auron, del youtuber AuronPlay que bueno, que ya todos conoceréis Y nada, pues ese sería el docket, como veréis se canjea y nos da 3 armas legendarias Lo veo muy feo, Dying Light, que yo después de 4 años subir el juego, me hagáis un docket con mi nombre de un arma Y este hombre que no sabe ni jugar, le deis un docket de 3 armas Lo veo muy feo, muy feo, pero bueno, no voy a decir nada porque ambas cosas me gustan Tanto el youtuber como el juego, así que Dying Light, hazme otro docket, cabrón Y nada, una vez canjeado eso, lo que vais a tener que hacer es entrar al juego Si lo tenéis encendido, reiniciar el juego, es decir, apagarlo y encenderlo Y una vez hecho eso, pues bueno, venís a donde estoy yo, como siempre Al apartado del mapa de la torre de Brecken, también puede ser en Ciudad Vieja, en la universidad O en The Following, lo que necesitamos es un dependiente Y bueno, pues hecho esto, hecho todo, vamos al dependiente, le hablamos Bueno, yo tengo aquí una misióncita, vamos a pasarla un poquito para que se calle un poquito Ahora sí, hablamos con él y en cupones especiales o cupones de primera vais a tener esos cupones A mí me salen de los dos tipos, no sé por qué, ya os dije que, no sé si Dying Light me va a regalar de cupones o no lo sé Pero siempre me salen un montón de cupones O bueno, en realidad son los cupones de primeros, tendrían que salir cupones de primera Estos tres, y simplemente pues canjeáis los tres cupones Le dais a la X, vamos ahí, cuchillo plegamelo fabuloso, perfecto Vamos a canjear el otro, a ver, cuchillo cookie legendario, correcto Y vamos con el tercero, cuchillo extravagante Bueno, no nos han dado al menos tres cuchillos iguales que suele pasar O que nos den armas bastante lentas, pero bueno, esto es lo que nos han dado El cuchillo plegable, que está bastante guay Vamos con el siguiente, que sería el cuchillo cookie legendario Este está muy pero que muy guay Y el otro que me han dado es el cuchillo extravagante Pues bueno, este también está guay por los colorcillos que tiene A mí me encanta que tenga muchos colores todo Pues bueno gente, espero que os haya servido el vídeo Espero que os haya servido el docket Aprovechar porque estos dockets suelen durar 10 días Así que hoy lo han activado Pues tenéis 10 días desde que veáis este vídeo Bueno, o desde que lo veáis, no, desde que se ha publicado Y nada, espero que os haya gustado Y si es así, que le deis un buen like Que dejéis un comentario y os suscribáis Si no lo estabais para no perderos ningún docket Ninguna noticia de Daylight Y ningún vídeo de mi canal Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!